Como siempre antes de que Susana nos cuente lo de fanzine, publicación para el ocio, contar lo que hay esta semana, la otra semana, perdón, el martes tenemos a Juan Diego Alzate, un antropólogo y cuentero, director de la corporación Arcae Noé, y nos va a hablar de qué se trata contar cuentos, es lo que los cuenteros pocas veces cuentan, hoy tenemos, como ya dije, Susana Aristizábal, con fanzines, publicaciones para el ocio, ella es diseñadora gráfica, especializada en edición de publicaciones, y decir que no es solo lo de porque quiero, es el lanzamiento de la treceava edición, de ante jardín, que estoy, hoy pastelé en el regalo que me trajeron, que ya se dice que el patio, ya se enterarán, pues yo no me voy a meter en esas cosas. Todos bienvenidos, espero que las disfruten, hoy no tenemos redes por problemas de internet, pero las estamos grabando y las vamos a montar en redes después. ¿Hay posibilidad de ver la presentación? Sí, te la pongo. Los dejo con Susana. Buenas noches. Buenas noches. En realidad la idea es que la charla sea informal, que si tienen preguntas las hagan, que si yo sé las respuestas se las digo y si no me las sé me las invento, pero que no sea, pues como ustedes allí, yo acá agradecería mucho que hubiera interacción por parte de ustedes. Gracias. Entonces la propuesta, y fue una propuesta como muy espontánea que hablé con Marce, era hablar de los fanzines, y nos viene con manillo al dedo porque Ante Jardín nació como un fanzine, aunque después entramos en un debate y yo le dije que no era un fanzine. Ante Jardín es un colectivo de tres diseñadores en la oficina de diseño y estamos con un proyecto editorial hace un año, un larguito. Entonces, pues estamos aprovechando como este espacio que nos ofreció Andrés que nos concedió porque nos ganamos digamos un estímulo de la alcaldía y nos teníamos que hacer una serie de conversatorios en la ciudad. Ahorita les vamos a reconocer ejemplares de Ante Jardín, que es nuestro fanzine y no fanzine, la familia Susana, pero entonces pues muchas gracias también por estar aquí con Susana. Todos, todos. Entonces la propuesta es mirar los fanzines como publicaciones para el ocio. La mayoría de nosotros cuando estamos hablando de libros, pues puede que no nos pase a todos, pero a la mayoría de gente la pasa que uno habla de un libro, de una revista, y uno dice, bueno, eso pues sí, es bien, es para leer, es lo que leo en la peluquería mientras me modilan, o es con lo que estudio en la universidad o en el colegio, ¿cierto? Pero los fanzines tienen una característica supremamente particular que lo diferencia de todos esos tipos de publicaciones con las que interactamos día a día, no tiene nada que ver ni con la prensa, nada que ver con un libro de poesía, nada que ver con un libro de literatura, ni un libro de texto escolar, ¿cierto? Es mejor dicho, la paria, o como decía en el afiche, la oveja negra de las publicaciones editoriales, pero es una publicación editorial y ya vamos a ver por qué. Son de la familia, ¿cierto? Los libros de cómics necesariamente no son, no nacen como, no tienen que ser fanzines, pero algunos nacen como fanzines, porque lo que diferencia a un fanzine de cualquier otra cosa que tenga cualquier otra temática parecida, que trate un fanzine, es la forma en que se produce, ¿cierto? Entonces, a mí me parece bien bonita y me parece una definición como muy honesta de lo que es un fanzine y es hecho por Rafael Uzcategui. Este libro, al que le guste lo fanzine, al que le guste toda la cuestión de la contracultura y la underground, ese libro es bastante bueno, se baja fácil y se llama Corazón de Tinta. Los fanzines han sido la oposición más iconoclasta que existe en las publicaciones conocidas. ¿Qué quiere ir iconoclasta? ¿Qué va contra la corriente? ¿Cierto? Va contra la corriente. Un fanzinero o los que hacen fanzines hacen literalmente lo que se les da la regalada gana. Entonces aquí tenemos, les puse fanzines viejera, son 100% viejera porque acá van a ver en Antejardín los fanzines de hoy, ¿cierto? Y les voy a hablar de otros tantos de acá de la ciudad y de otras partes de Colombia. Pero estos son fanzines, son los primeros fanzines, ¿cierto? Estos tres son de ciencia ficción, no, los dos de ciencia ficción, los de aquí y el otro es Rojos de Rabia que es de punk. La mayoría de los fanzines al principio fueron muy así, muy blanco y negro, muy fotocopia, teniendo en cuenta, y ahorita les doy ese dato, que los fanzines nacieron gracias a una publicación que se llamaba Pulp Magazine, ¿cierto? Ahorita la pillamos que por acá está. Entonces, ¿qué son? Los fanzines, por eso son las ovejas negras, porque no son comerciales, no son profesionales, los producen los creadores y los distribuyen ellos mismos, cosa que no pasa en la industria editorial tradicional. En la industria editorial tradicional se busca primero editar algo bajo las normas de la ortotipografía, bajo las normas de la mercadotecnia, ¿para qué? Para que se venda, ¿para qué? Porque eso es un negocio, ¿cierto? Es un negocio cultural como el cine. Entonces, la gente de las editoriales vive de lo que edita y de lo que compran los que lo leen. Los fanzines no se preocupan por eso, ¿cierto? Mejor dicho, un libro que entra a una editorial y sale diseñado, corregido y distribuido, digamos que ya tiene las de ganar, y ya tiene las de ganar, porque por lo menos los autores ya están ganando plata o están ganando regalías porque les publicaron sus contenidos. En los fanzines no pasa eso. Entonces, estamos hablando que los fanzines son publicaciones que se hacen por amor al arte, por más feo que les suene a alguna gente. A mí me suena bonito, pero hay gente que no le gusta esa terminología. Los fanzines se hacen por amor al arte. Estos dos tipos de fanzines son como los hijos... Son como los primeros hijitos del Pulp Magazine. El Pulp Magazine nace en los años 20, 30 más o menos en Estados Unidos y lo que hacían era tratar de una forma como muy poco ceremoniosa todas las historias sobre vampiros, de horror, de ciencia ficción, ¿cierto? Pero los Pulp Magazine manejaban correspondencia con sus lectores. El Pulp Magazine no era estrictamente un fanzine. Fue la publicación que dio el punto de partida para que los fanzines existieran. ¿Cómo pasó eso? Por la correspondencia. Entonces los lectores empezaron a empelicular y empezaron a mandar correspondencia y los de Pulp Magazine empezaron a responderle y la gente se animó a sacar sus propias publicaciones, ¿cierto? Con lo que tuvieran en el bolsillo, con los recursos que tuvieran. Esta es una de las características, y si bien es de las más dominantes dentro de los fanzines, y es que se resisten a una cultura dominante. Y casi todos los fanzines, los primeros fanzines hasta los años 70 más o menos, casi todos eran de contracultura. De punk, de censura ficción, de cyborgs, de horror, cosa que no pasa ahora. Que ahorita hablamos de eso. Hoy cambia, eso cambia mucho hoy día. Si bien las publicaciones tradicionales vienen amparadas por un montón de normas, ¿cierto? Y normas muy academizadas, el fanzine como que se las pasa por la galleta. Porque en realidad no importa cómo se dice, sino lo que importa es lo que se dice. Entonces, uno en un fanzine puede encontrar errores de ortografía, y sobre todo en estos fanzines viejera, errores de ortografía, puede que las ilustraciones no sean las más hermosas, porque son hechas de fans para fans, de aficionados para aficionados. Y esa es la razón de ser. Estos tres a mí me requete fascinan, porque el primero es hecho a punta lapicero. El de la mitad es lápiz y fotocopia al 100 sobre cartulina Bristol, de la cartelera de colegio. Y la otra es papel bond, hecho al 100 con máquina de escribir. Inclusive a Mateo Sainz Stories es todo hecho a punta de máquina de escribir. Entonces, ¿hasta qué punto llega el ingenio de gente que no es profesional en las publicaciones y saca resultados tan chéveres? Entonces, esa es una de las virtudes del fanzine, se deja permear por la cultura desde todas sus posibles facetas. ¿Cierto? Entonces, vos lees un fanzine de una década, por ejemplo, los fanzines de la década de los 70s en Inglaterra, y vos puedes ver relatada toda la escena punk de esa década, dependiendo obviamente de la ciudad, del lugar específico. Pero entonces son documentos históricos que inclusive en muy pocos lugares son considerados documentos históricos. Vos puedes ver también en Estados Unidos, en Australia, Canadá y en Londres se encuentran fanzinotecas. A duras penas en Cali están haciendo, en el 2011 más o menos, alcanzaron a recopilar unos 800 ejemplares de fanzines colombianos. Pero son, por su mismo origen, ¿cierto? Son publicaciones que no se les da el reconocimiento que deberían tener. Ah, bueno, todos se hacen caseros. Hasta Ante Jardín lo hacen caseros, ¿sí o no? Entonces, punta de grapadora, casi los formatos suelen ser carta, media carta, o A4 doblado a la mitad, porque ese es el papel más comercial, el que se consigue más fácil, ¿cierto? Y el que se imprimen todas las impresoras. Y hay varias técnicas fanzineras. Unas han entrado en desuso. Hoy en día se utiliza mucho la fotocopia color y la fotocopia blanco y negro. Pero antes, la mecanografía y el screen, ¿cierto? El screen es la serigrafía, se utilizaba bastante. El primero ya se ha hecho en screen, a mí me parece absolutamente hermoso, es de ciencia ficción. Y hay muy poquitos, muy poquitos hechos en screen. Imagínense el camello de hacer un fanzine en screen, uno no me quiere imaginar. ¿Cómo funciona el screen? El screen es, con lo que hacen, le estampan las camisetas. Es con lo que estampan las camisetas. Entonces, tienes un chablón, como un marco grande con una tela, a esa tela se le pone una película con la cual vos la bloqueas con un... mejor dicho, por eso es un proceso casi que, podríamos decir que fotógrafo. Porque vos sometes una emulsión a la luz y partes se bloquean, entonces luego vos pasas la tinta y la tinta pasa solo por algunas partes. Ese es el screen. ¿Se sacaban muchos fanzines de estos que están mostrando? ¿Cuál era la posibilidad de sacar muchas copias? El tiraje era muy bajito. Era muy bajito porque dependía de la capacidad, mejor dicho, de la mano de obra, de los poquitos que daban su voluntad, o que dan su voluntad, porque es igualito hoy día, de lo que alcancen a hacer las manos de quienes están abanderando el fanzine. Hoy día pasa igual. ¿Si el digital también se considera fanzine hoy día? No, ya vamos a hablar de... Hay una... Los fanzines pueden migrar a hacer fanzines electrónicos, que sí hay, pero con el blogging, ahí pasa un fenómeno muy interesante, ¿cierto? Y es que muchos fanzines migran a hacer blog, porque la distribución es más barata, porque el alcance a una audiencia también es más fácil, ¿cierto? No es tan apasionante. ¿Cierto? No tiene lo romántico del papel. Sin embargo, hay gente que opta por eso, y hay gente que vive de escribir blogs, literalmente, ¿cierto? Ahí hay otras técnicas que dicen caligrafía, mecanografía, mimeografía. Caligrafía, si vieron al principio, el que les mostré que estaba en español, rojos de rabia, todo es hecho a mano. La letra es hecha a mano, las que están al ladito, hay unas que son pegadas, pues, tipo collage. Mimeografía, el mimeógrafo, ¿ustedes escucharon el... ¿Alguna vez escucharon a los abuelos hablar del mimeógrafo? Sí, pero... Ese es el ectógrafo, esa es la ectografía, perdón, que era una gelatina, que era como una gelatina que metían a la nevera, con papel carbón, hacían la matriz, y luego pegaban el papel y quedaba la fotocopia morada o azul. Hoy día, mi mamá lo usaba para hacer circulares, ¿cierto? O sea, no es tan vieja. Esa es la ectografía y es bonito, uno mismo la puede hacer en la casa, es requete fácil, súper fácil. No, es una emulsión normal de gelatina, pues, es una emulsión especial de gelatina, pero la receta la encontrás en internet, es con gelatina sin sabor y otras cositas. En una bandeja grande del tamaño del papel, ¿cierto? Coges y haces la matriz, digamos, coges el... tecleas, mecanografías sobre papel carbón, la matriz, lo pones, obviamente te va a quedar en espejo sobre la gelatina, entonces toda la tinta del papel va a quedar ahí y te sirve para por lo menos 20 copias. Es como hacer un sello, es que... Sí, sí, pero es que el sello es alto relieve, este no es alto relieve, es transfer, es, es transfer, literalmente es un transfer. Y el mimeógrafo es por huequitos, entonces era una maquinita en la que uno tecleaba, le abría unos huequitos a la matriz y luego se entintaba y luego pasaba y volvía y se entintaba y sacaba bastantes copias. Este es el fanzine Amber Scene, me gustó mucho ponerlo porque miren la evolución, primero era todo blanco y negro, las ilustraciones de súper buena calidad, lograron hacer un cabezote súper representativo, ¿cierto? Que inclusive logran cosas que en el mundo editorial tradicional no se logran y también eso es bonito y al final llegaron a una propuesta totalmente a color que si bien es chévere, a mí personalmente me gustaban más las viejeras. ¿Qué implica la formación y nacimiento de un fanzine? El deseo de confrontación, comunicación y pasión, mejor dicho. Un fanzine nace porque la gente quiere hacerlo y cuando la gente se aburre el fanzine no da más. ¿Cierto? Eso depende de la voluntad de la gente. ¿Por qué? Porque a vos no te están pagando por eso, a vos no te están pagando por eso. Pero en eso también radica lo bonito. Estos son tal vez los cuatro hitos fanzineros más importantes. Primero los que les conté ahorita en 1896 Pulp Magazine en Estados Unidos que no es un fanzine sino fue el que dio pie por correspondencia con los lectores para que existiera el fanzine. El primer fanzine legal si no me equivoqué años 20 de Comet que ahorita les tengo tres ediciones ahí están son hermosas también es de Estados Unidos y era de ciencia ficción. La ciencia ficción fue la que abanderó el movimiento fanzinero. El término fanzine fue hecho en 1940 fue acuñado en 1940 en Estados Unidos no me acuerdo del nombre por un jugador profesional de ajedrez que era aficionado a la ciencia ficción. Una cosa muy rara. ¿Cierto? Todo un lento normal. Bonito, bonito. Quizás el más representativo y también se los voy a mostrar son el Sniffing Glue que es el fanzine en 1976 que relata toda la escena punk de Inglaterra y está también en 1976 casi que el homólogo pero al otro lado del char la primera edición que es la naranjadita miren que la calidad era muy buena sí tenía un proceso editorial tradicional ¿Cierto? Porque los relatos sí eran hechos por gente que se sentaban a narrar propiamente ¿Cierto? Pero miren lo bueno que es y eso inclusive es un principio que no es de las redes sociales miren que eso está desde 1826 desde hace rato y es hablar con quien me lee intercambiar opiniones con los lectores. Esta es la primera edición de The Comet Science y miren que está inclusive club de correspondencia es un club de correspondencia pues ese es el principio Estos son los otros dos miren como evoluciona pues como la grafía pegado con clip pegado con grapadora absolutamente nada industrial Estas son seis ediciones de Sniffing Glue inclusive no tiene nunca pues había momentos en que eso no era del mismo papel era de los papeles que ellos tuvieran inclusive fotocopia botada ¿Cierto? Por un lado usada y por el otro lado blanco utilizaban el lado blanco dos por el otro lado y las cosas random que no tenían nada de relación con el fanzine Lo que caracterizaba mucho a Sniffing Glue era el uso del collage miren que en las otras lo que se veía era una ilustración muy pulida que lo que se hacía era fotocopiarla pero ¡ah! ¡qué bonito! Pero miren que esta se caracteriza por el collage uno sí ve que hay una cosa pegada sobre otra Bueno las temáticas fanzineras puede ser cualquiera o no que a mí me digan hay varias tipologías de fanzines exactas en tal parte del mundo eso no es imposible porque hay hasta fanzines sobre el conflicto en Palestina solo de ese tema ¿cierto? hasta fanzines sobre rock and roll el tema es variado entonces ciencia ficción cine lo que me preguntaste ahorita cómics horror los de horror fueron supremamente famosos en su época política contra política poesía literatura mejor dicho se puede hacer un fanzine de lo que se le dé la regalada gana porque a usted no lo vale a nadie ni tiene veeduría de nadie bueno aunque en este caso tenemos veeduría de la gobernación por eso acá puse pero solo en estos dos solo en estos dos no importa o el que a usted le guste miren inclusive en los títulos slok anlerus voz suburbana pues usted le mejor dicho todo se vale esto es redundancia pero es importante saberlo y esto tal vez es la razón de ser de cualquier publicación y también lo del fanzine y es ¿para qué es un fanzine? para difundir ideas para ser contestatario para decir que yo no estoy de acuerdo y decirlo a través del papel no solo a través de la palabra y si somos constantes el fanzine puede llegar a crear mundos distintos ¿cierto? ahí dice jugar a crear mundos distintos a los que impone el sistema inclusive llegaban en la en el post punk vos veías fanzines inclusive los pueden buscar hay bases de datos gigantes de fanzines ingleses en donde había un movimiento para que la gente no tomara coca cola ni comiera hamburguesas de mardola y el fanzine solo se trataba de eso y había gente que lo leía ¿cierto? y compartía la ideología así es que también un fanzine se mantiene a través del tiempo hay gente que comparte esa ideología el lenguaje escrito de los fanzines está más cerca de la poesía que del texto académico ¿cierto? cuando el texto académico empieza a permear un fanzine empieza a convertirse en proxine que era lo que hablábamos en ese entonces inevitablemente un fanzine a la larga se especializa tanto que deja de ser fanzine ¿cierto? pero es el transcurrir normal de las cosas pues nos volveremos expertos ya luego sacando un fanzine y cualquier otro tema nuevo tiempo sobra pero ese es el transcurrir llega un momento en que la gente que está ahí sabe tanto del tema tanto que se vuelve autoridad este me parece súper precioso este fanzine también un keto miren que ellos ceden la estética al contenido puede que la gente el lenguaje tanto gráfico como textual de lo que uno ve en un fanzine no sea lo que está dentro de los estándares de bonito bien hecho porque como les decía no importa cómo se diga sino lo que se diga y por eso es que vive un fanzine bueno distribución acá lo saben más que todos al mano a mano el intercambio es la vía principal de distribución acá no pues la idea es que un fanzine no se venda y si se vende que se venda por muy poquito porque en ese mismo instante va en contra de toda la filosofía fanzine y siempre es la pregunta ¿cuántos son muchos? mejor dicho ¿cuánto puede durar un fanzine? estos son cuatro ejemplares de un mismo fanzine que va obviamente progresando y va mejorando las cosas a través del tiempo ¿cierto? su técnica dos fanzines son el promedio mejor dicho se crea un fanzine y la mayoría logran hasta dos números porque el voltaje no lo aguanta cualquiera así que felicitaciones están en la trece muy bien de cinco para adelante lograste el cometido lograste el cometido ¿cierto? porque ahí ya hay un registro histórico de una manera de pensar de alguien que va a quedar ahí por equis tiempo vos no sabes quién va a quedar con eso en el bolsillo nosotros no vamos a saber quién va a quedar con eso en el bolsillo yo un día resulté con tres de estos y terminé mostrándolos en clase sin saber de quién era lo cogí en la calle ¿cierto? esa es como la mística del fanzine lo que no hay en un fanzine usted nunca va a encontrar ojo la nota aclaratoria de esta publicación no se hace responsable de las ideas o opiniones expresadas por sus autores porque lastimosamente o afortunadamente en un fanzine los autores sí se hacen responsables porque en un fanzine todo es subjetivo entonces usted está exponiendo su punto de vista la forma en que usted ve el mundo y en que dice las cosas en su propio lenguaje y no hay cabida para la palabra censura usted puede hacer todo lo que quiera en un fanzine poner la imagen que quiera poner la palabra que quiera ¿cierto? bajo su propia responsabilidad se me parece precioso esta es la cubierta abierta de Science Fantasy lo vendían a 20 centavos y sin embargo era considerado fanzine esta es de 1949 en la década de los 50 eso es puro ciencia ficción hay 100 ya vamos terminando señora ¿Quién? la revista Orsay no, nada pero no, cuéntanos no, empezó con un blog de un tipo que tenía un blog y de pronto quedó clasificado como el mejor blog del mundo no sé qué concurso y entonces la lleno de visitas y una empezó a decir yo no quiero publicar en la revista porque en la revista me recortan el espacio me informan la publicidad me dicen yo no puedo hablar con trabas pacífico y trivial entonces más digo no entonces si ustedes son fans de la revista yo quiero vender la revista no le quiero poner nada de publicidad adentro quiero escribir todos los contenidos con mis amigos con los artículos que ustedes me manden y si ustedes la mandan a pedir por internet bajo pedido yo puedo producir la revista y la mando por correo el manio no sé cuántos ventares está vendiendo en este momento pero está viviendo de eso la revista se vende en todo el mundo me parece una persona supremamente inteligente muy inteligente porque lo que hizo fue primero asegurar el público lector y ya después que supo que tenía el público lector dio otra opción de lectura ¿cierto? pero eso no es un fanzine no, no es un fanzine ¿así los con la gente que también mande artículos? no, porque de todas maneras suelen haber revistas o magazines a lo que nosotros le llamamos revistas o en los magazines que son los papás de los fanzines ¿cierto? también tienen correspondencia pues correspondencia es igual a carta de los lectores o preguntas a la tía Pepita pues pero sigue siendo intercambio con los lectores no de el calibre que podría darse en un fanzine o de la permisividad que podría darse en un fanzine pero si lo hay les recomiendo estas dos referencias de cada de fanzines y publicaciones independientes en Cali de Fernando canta Dona Hansen este era el que hacía Musa Enferma no sé si todavía existe muy bien es un fanzine de Cali bueno y fanzines del papel a la resistencia de Diana Alco Martínez ella es mexicana más el libro que le recomendé al principio ¿en dónde puede conseguir fanzines? ¿o hacer el programa de acá en Medellín? acá en Medellín es tan difícil pues Robot antes Robot era fanzine ya lo venden ¿sí o no? ¿quién sabe por aquí? Robot lo regalan todavía entonces fanzine en el centro en Palinuro la librería Palinuro allá vos conseguís Robot en el coso de en el almacén del Museo de Arte Moderno conseguís fanzine pero acá en Medellín a mí personalmente me han sido difíciles porque me los he encontrado mal parqueados mal parqueados y lo voy guardando es más fácil aquí les tengo como un mosaiquito chiquito de varios fanzines de diferentes años ¿Universo Centro tampoco sería fanzine? no ese es periódico inclusive está avalado por la administración del centro si no estoy mal ¿cierto? hace parte del sistema y el fanzine no hace parte del sistema ¿el fanzine tiene unas características que lo hay como visual es por referencia en deber? no ¿yo lo puedo hacer a modo de libro? sí ¿lo puedo hacer a modo de afiche? ¿lo puedo hacer a modo de...? la libertad es toda mientras vos no transgredas la ideología la cuestión de un fanzine es cuestión de pura ideología no es cuestión de estética no es cuestión de mensaje pues es cuestión de mensaje escrito porque obviamente a través de él transmitís la ideología pero no es cuestión de técnica ¿cierto? no es como vos en una editorial que te dicen ah si tenemos una colección de 17 por 24 y todos los libros de la colección de tal de ciencia ficción o de psicología o de psiquiatría son 17 por 24 no inclusive a vos te puede dar la ganada de hacer un fanzine la primera edición más chiquito el otro más grande el otro plegable el otro después la libertad es absoluta ¿y en extensión tampoco? tampoco en extensión estos son preciosos los de abajo chanticle esos son hechos con pues como si fuera stencil es bajo el mismo principio de stencil ¿cierto? con plantilla pues y yo les digo yo es para mí eso es una lección de diseño gráfico para mí esas dos portadas son una lección de diseño gráfico y yo tengo estudiantes que no son capaces de hacer eso está muy bien hecho en los años 40 todos los que vemos aquí son o canadienses o ingleses o estadounidenses claro yo te pregunto y si por ejemplo como dentro de ese copo de gente que comparte esa ideología de la que hablas como que se empieza a hablar como más que más que publicitar como a conectar con otros con otros grupos de trabajo entonces sí en términos de colectividad pues de conocer este trabajo de esta gente que es una cosa que participa eso se llama trabajo colaborativo ojo porque hay una línea muy delgada entre el trabajo colaborativo y llegar a la publicidad pues a vender entonces es chévere que pues para que haya trabajo colaborativo todo debe ser acorde con la ideología del fancine ¿cierto? primero que todo porque es como cuando vos ves un no sé en una revista sobre yo no sé qué cosas infantiles la publicidad de cirugía plástica exactamente ¿cierto? es una cosa como que no pega entonces en los fancines todo debe como pegar acá pues inclusive hay manifestaciones que se acercan mucho a tendencias del arte por acá está esto es muy adnubo en Beagoema esto es demasiado adnubo miren estas dos últimas Harry hay un fancine que se llama Plopta ¿cierto? y empiezan a hacer sátira de Harry Potter este es este es más o menos dos mil dos mil dos mil dos mil uno dos mil dos y aquí esto están haciendo es del mismo Plopta pero están haciendo sátira a las revistas de Fanandula y es un fancine entonces ¿qué hacen? se permean de otros lenguajes gráficos de un montón de otras partes se apropian y son herramientas para expresar lo que quieren expresar esta era esta es otra fancine que se llama Mimosa y hacían de toda la cubierta una ilustración completa miren que todos los que vimos anteriormente era una ilustración solamente como pequeña estos transgredieron pues y se atrevieron a que toda la cubierta fuera una ilustración otra edición de Mimosa muchas gracias muchas gracias ah bueno fancines de Medellín robot mala caña ante jardín son los que conozco de acá la verdad y perdón mi ignorancia conozco más de los de afuera que los de acá pero es que no encuentro no encuentro si alguien sabe de algún otro por favor díganmelo para yo buscarlo sabes que yo me encontré una vez en ese encuentro del año pasado en el encuentro de la presión de la presión de la filosofía que Mimosa que organizó un pancino súper chiquito que la portada era con papel de libra que era muy bonito porque Mimosa propuso que lo entregaba con un fósforo y entonces que la gente lo leía y después con el papel de libra la portada prendía el fósforo y prendía el pancino que pesaba pues no eso no ve yo solo lo vi una vez la experiencia es bonita pero está quemando el registro histórico esto es documento histórico ah bueno hay otra cosa reglamentaria para los fanzines y es que los fanzines no están bajo la normalización editorial o sea no tienen ISSN ISSN es ese numerito que tienen todas las publicaciones periódicas ¿cierto? o sea todas las revistas todo lo que se hace en entregas periódicas los libros tienen otro numerito que es ISBN pero los fanzines cuando llegan a tener ISSN se convierten más en proxines ¿cierto? ¿Y ese numerito es para qué? para quedar registrado en una base de datos mundial de publicaciones uno saca por ejemplo acá ISSN en cámara de libro ¿y la biblioteca nacional? bueno pero hay un formato de cámara de libro y ahí el ISSN se saca en otra parte que no recuerda ni con texto si no estoy mal ¿cierto? y todos los libros que se digiten tienen que tener ese numerito ¿por qué? porque con eso los clasifican en las bibliotecas vos buscas un ISSN de cualquier libro en Google y te aparece el libro ese número y la revista también ¿alguna otra pregunta? por ahí uno y dos pues primero una cosa de Universo Centro es que él pues está como dentro del sistema pero precisamente es muy contradictorio con ese mismo sistema ¿sí ok? ahorita que mencionan las publicidades no sé pues a mí por lo que me parece publicidades que son como muy coherentes con el contenido también ¿cierto? no ponen de su vida plástica pero sí como de un quiropráctico pero es una publicidad pues como muy tipo centro exacto tipo tiquetico que le entregan pues no sé pues en ese punto es que Universo Centro Universo Centro se saca la mejor dicho Universo Centro cuesta mucha plata va a ser un patín porque es producción litográfica porque es pues está la distribución aunque la distribución aunque sea distribución libre como ADN toda la infraestructura que hay debajo de la producción de Universo Centro y ADN es una infraestructura tradicional porque a eso le meten la diagramación toda del cuento pues está encajonada dentro de lo tradicional yo no quiero decir que hay fanzines que no pueden apropiarse de eso sí pero cuando uno lo va a leer y lo ve bien como que eso tiene cara de otra cosa y no es fanzines la idea es sobre si una pregunta es que has dicho mucho que es muy libre como el fanzines pues tiene pues como muchas posibilidades pero como que hay ciertas fronteras que si se transgreden ya no es fanzines sino otra cosa sí entonces a la vez es muy libre pero muy difícil mantener esa esa es la paradoja inclusive este último autor el primer autor no me acuerdo si fue el de las dos referencias fue uno de los que mencioné que va dice que hay en los fanzines hay una pelea entre la cultura dominante y la subcultura ¿cierto? entonces inevitablemente la subcultura va a empezar a mencionar la cultura dominante porque pues va en contra de ciertas cosas de ella entonces hay como es una paradoja en los fanzines siempre va a surgir esa paradoja porque siempre va a haber mención a lo que hay en contra pero también se menciona porque está en contra ya también es pues de eso se trata ¿no? yo te iba a preguntar al interior de un fanzine en los que se ha hablado de diagramación de cultura ¿eso no? ¿puede esperar mucho más texto? ¿qué pasa con algo si no hay si no hay ilustraciones? eso es lo que hay le muestro o lo que ha habido bueno hoy día hay la dosis de texto versus imágenes como equilibradita pero miremos este este es de 1945 Aqualight esta es la cubierta pero miren todo lo que es adentro ¿quiere texto? vea el texto va una que otra ilustracióncita y siga inclusive al principio la mayoría eran así solo la portada era la imagen hoy día inclusive hay más profusión de imagen que de texto puede haber más texto que más no sé claro un fanzine de literatura o simplemente vos querés hacer una disertación de X tema y lo único que haces es escribir yo te quería preguntar sobre los formatos pues como ahorita hablaste carta media carta a cuatro o sea porque me ha parecido muy bonito encontrar formatos muy distintos que esta gente de NN desarrolló también Andrés que fue un formato muy chévere para leer pues porque como que el asunto de los fanzines ha trabajado aquí es mucho sobre los formatos a que apunta eso también de la revisión de los formatos mira yo pues la verdad saco una conclusión sin saco una conclusión por lo que he visto ¿cierto? más no porque sea un dato estadístico que esté en tal parte y es que hay formatos que brindan más facilidad ¿cierto? si vos tenés que gastar mucho tiempo en mano de obra vos te vas por un formato en el que vos no lo tengas que intervenir mucho ahora hay formatos interesantes porque toca cortarlos por ejemplo yo me quiero imaginar ese man de la lija ¿cuánto se demoró? ¿dónde tuvo que ir a resfilar ese asunto? la producción de eso es dispendiosa coser esto es dispendioso ¿cierto? por ejemplo por ejemplo con esto esa salió de lo baja serialidad con ese estímulo puedes pasar de coger 150 a 650 con un rojo ¿cierto? entonces de verdad si eso se tiene que mantener como un poco sí porque esa no es una capacidad industrial la que ustedes tienen ustedes tienen una capacidad discursiva ¿cierto? la capacidad industrial si usted quiere que sea así abra un editorial y gánese la vida junta y libros que también se valen pero la sí la materia prima de un fanzine es el discurso y eso es lo que usted tiene que meter si no no vale ¿y qué alternativas te subieres tú para que ese discurso que uno quiera que no sean 150 personas las que lo le dan sino 300 600 mira hoy día es mucho más fácil que antes yo un día y les voy a contar como un método de distribución que si de un man que se gana una beca de la alcaldía de escritura de cuento no me acuerdo quién es no me acuerdo del nombre me acuerdo del libro que tenía en la cubierta unos globitos pero el catch del asunto ¿cierto? era que él dejaba el libro en cualquier parte de Medellín y que se lo encontrara a la abri y le decía ustedes se acaban de encontrar este libro la idea es que usted lo lee cuando lo termine de leer déjalo en cualquier parte para que lo coja otra persona mejor dicho usted no hay que quede con eso entonces vos te podés idear una estrategia de difusión ¿cierto? viral con el concepto de lo viral en el que te funcione no a la par que las grandes publicaciones pero que te funcione más que lo normal que solo dárselo a los amigos pero la cuestión es de creatividad de creatividad y de echar pata ¿cierto? porque y a las universidades ¿cierto? dejarlo en sitios estratégicos pues mejor dicho donde habita tu lector deja el fanzine porque vos como vos hiciste el fanzine vos sabes para qué lector eres porque vos sos ese mismo lector el que hace el fanzine es el mismo que lo lee ahí podría entrar también por ejemplo ponerlo en internet para que la gente no imprisa si pasa mucho inclusive con el copyleft y la autoedición eso se llama autoedición y autogestión o sea el hombre orquesta hace de una sola persona hace de todo ¿cierto? hace la impresión corta redacta pega ¿cierto? entonces es chévere y es una buena opción desde el copyleft que vos no le tengas que cobrar derechos obviamente eso es copyleft es lo contrario de copyright ¿cierto? si lo puedes hacer claro pero es buena estrategia hacerlo pues vos puedes decir tantos ejemplares impresos y el resto que la gente si lo imprima si quiere o tenga el PDF también pues de hecho eso es lo que hemos hecho pero no sabemos si alguien va a ingresar alguna vez en la fila pues porque nosotros lo montamos con las paginadas como tiene que salir un folleto pues contrario ah con paginadas eso para que la gente lo pueda imprimir directamente en PDF y consejo ¿y por qué no hacen las dos? si para imprimir y para ver en pantalla está montada versión pues SWF que es para pasarla sin flash en internet y la para descargar e imprimir pues que es compaginada para que la gente lo imprima y donde la montaron el servidor donde la montaron o no tiene una herramienta estadística que les diga tantas personas bajaron muy poco muy poco igual según los principios no debería importar pues pues igual ustedes definen que alcance ustedes definen que alcance puede ser igual es que hay muchos intereses cuando hay un grupo pues hay unos que quieren que lo lea más bien y otros que no le importa y otros que pues entonces siempre uno es como viendo no tiene que aprender a soltar esos los grupos yo los 13 anteriores pues los 13 hasta este así pues han estado tanto en la página como en las redes pues desde el principio porque esa fue la idea desde el principio de plantear nuestra forma de ver ustedes lo dan y no saben si lo leen si no saben no saben ¿saben que que es buena idea? hay muchos colectivos y tienen mucho que ver con los colectivos de la gente que hace cómic por ejemplo hay un colectivo que se llama Larva que es de Manizales y hacen encuentros y en esos encuentros hay muchos fanzineros pero muchos entonces es una buena estrategia y no pescarse esos eventos y esos colectivos y entablar conversaciones colaborativas como dijiste ahorita con ellos es buena estrategia esa de Larva estuvo en tres patras como una que pico entonces vos puedes decirles bueno intercambiemos ustedes son de Manizales entonces préstelo suyo y yo lo distribuyo acá tome lo mío y usted distribuyalo allá así llegan a otras ciudades y no se quedan solo en Medellín ¿cierto? bajo obviamente confianza ciega de que la otra persona lo vaya a hacer pero de eso se trata también pues sí pero era para nosotros pues tres diseñadores que empezamos la oficina ha sido que Miguel, Marcia y yo dijimos como sabe que pongamos un discurso distinto sobre el diseño como lo que nosotros pensamos sobre hacer objetos sobre los objetos que nos encontramos que esa fue la apuesta en el principio y creo que hasta ahora se ha mantenido como encontrarnos con cosas del mundo y plasmarlas allí como desde la cotidianidad que es como una fácil o sea que pocos lo lean eso no importa lo importante es como también un poco descargarse de lo que uno quiere para decir eso es un vicio mediático que uno cree que cada una vez que uno habla a todo el mundo le tiene que parar bolas o que cada vez uno le toma una foto a todo el mundo la tiene que ver y la bota en todas partes no que no jodan ¿cierto? eso antes no era así y por ejemplo pues digamos que estuvimos un año así muy americano como tú decías y hace dos ediciones decidimos poner ISSE ¿cierto? porque de todas formas así llega a Bogotá llega a otras bibliotecas y todo el mundo entonces ya uno lo que decía a mí como que raya con unas fronteras pero realmente no importa uno que está haciendo uno que está publicando eso nada que no está en la universidad sino a coger algo tampoco se trata de ser más papista que el papa con esto quiero decir que uno no tiene que adoctrinar las conductas ¿cierto? si ustedes dicen nada pues aunque yo les diga ustedes son más pro cine que fanzine ¿cierto? desde mi conocimiento teórico no quiere decir que ustedes no pueden llegar a decir donde se les dé la gana y decir que eso es un fanzine aunque tenga ISSN y aunque sean diseñadores hablando de diseño diseñadores que estudiaron diseño hablando de diseño pero por ejemplo mi papá hace un cuento de un objeto y lo ponemos ahí o sea también invitamos ¿sí? somos de los dos de los dos eso es lo bonito que eso se vaya orgánico pues eso es híbrido como se vaya se vaya apareciendo la cosa se vaya evolucionando que no hay que gratificar pues dentro de esas publicaciones que uno simplemente lanza sobre los pensamientos yo tenía una pregunta en cuanto a eso por ejemplo estos fanzines que devuelvan dejar mi poder nunca se han metido en problemas legales pues que uno a veces es muy pedazo porque uno es muy tímido empezar con una publicación y todo el cuento entonces como que cuida un poco lo que dice y después ve que hay gente que está mirándose en todo yo creo que yo creo que no debe ser tan trascendental el daño como para que se hayan metido en problemas ahora depende hasta que pronto vos te metas ahora ahora yo sí he visto gente y se dio un caso de un arquitecto que abrió un arquitecto que bajo un nombre anónimo abrió un blog cierto tipo fanzine que se llamaba arquitectura guerrilla y se metió con la academia y al meterse con la academia se metió con quien no es entonces ese es el cierto esos son los riesgos que uno corre anda le tocó quedarse callado un ratico le tocó dejar de postear y de bloguear un ratico porque lo empezaban a joder porque aquí hubo una que llamó jardinería guerrilla en las primeras Sebastián María y lo llamaron de confama que para que diera la charla ya yo no le quiso cambiar de nombre entonces no la pudo ¿cómo se llamaba? tardinidad ah sí y la decisión es de quien la va si no si a confama no le gusta si usted quiere si usted quiere tanto hacer esa ponencia pues cambienle el nombre pero si no no y hay otra cosa muy curiosa que es que los lectores empiezan como a exigir asuntos pues como calidad de los textos o de las imágenes y uno empieza también a no saber a quién le da gusto o si uno se queda o sea uno trata de ser muy fiel como a su postura original pero también hay gente que es muy cercana al grupo que empieza a hacer sugerencias y todo eso se va mezclando y al final uno también tiene que poner unos frenos pues no esa es decisión de ustedes si es loco porque bueno si ustedes quisieran que la publicación migrara hacia otros horizontes pues si le gustan los lectores y pongamos las últimas tendencias pero no pues esa no es la razón de ser no es una pregunta sino que es una situación pues qué pasa y que hace que eso empieza a permearse un montón de cosas y que después entonces uno tenga que volver que eso siempre es como una exploración no y ¿quién tiene claro el manifiesto de la publicación? usted pues hoy en día mucha gente se ha olvidado de lo que es un manifiesto lo que hacían las corrientes artísticas los manifiestos quizás la cosa más bonita que uno pueda leer de una corriente artística y un fancine los fancines han tenido manifiestos y el manifiesto lo saben y lo aplican quienes los hacen los que no quieran adaptarse a eso no hacen parte del parche pues váyase a leer otra cosa que hay muchas más opciones en el mercado a la cual usted se puede acoger ¿cierto? y también escuchen pues obviamente puede que hayan observaciones chéveres o hay otras que sean así muy pomposamente académicas porque obviamente estamos en ese medio pero sí uno toma y deja lo que le sirva ¿qué hablas como de manifiestos y de las cosas? y que no no tuviste ningún ejemplo como de publicación en las políticas de militancia más o menos subversiva por decirlo así todas esas publicaciones que ha habido en todos los casos como de de conflictos y en todas esas cosas como de sí donde ha habido una situación de clandestinidad y todo eso entrando como en todo el fancine no hay no hay absolutamente nada de publicidades todo bajo el animato al 100% inclusive ahí hoy tiene vida ¿cierto? se mueren los autores y muere el fancine es raro que lo herede pero en México yo he sabido de un fancine sobre la lucha zapatista ¿cierto? si los hay y hay muchos si no que yo no los encuentro pues es difícil acceder a ellos si yo los hubiera encontrado obviamente los hubiera puesto pero son difíciles de encontrar los más comunes todos los de sci-fi ciencia ficción punk rock terror entonces por ejemplo las publicaciones como hemos dicho como el medio de expresión oficial de cierta organización eso podría entrar ya se hace a donde va Largo Amolino mira sí te voy a decir que sí porque eso transgree la institucionalidad yo no sabía si le tenía que gustar pero esa es tan preguntón es tan bueno muchas gracias para terminar antes de que le repartan el número 13 por aquí está el tarrito lo doy porque quiero a mí siempre me olvidé decirlo al principio el tarrito es un aporte voluntario lo que quieran para lo doy porque quiero pasa si no les llegó pues se pueden acercar lo dejamos ahí en la mesita un rato e invitarlos a lo que hay el martes que es Juan Diego Alzate que es antropólogo y cuantero director de la corporación Arca de Noven y nos va a hablar de qué se trata contar cuentos porque los cuanteros pocas veces cuentan entonces todos invitados el martes aquí a calle 9 a la charlita con Juan Diego muchas gracias por haber venido que les vaya muy bien y ahora sí los dejo con el teatro no pues todos están invitados a a que divulguen si les gusta si les interesa lo que leen acá la existencia de este fanzino yo tengo que hacer una pregunta ya que ya que ya que los fanzines es el promedio y llegar a ser de SuperMegawao pero todo acá entonces ¿dónde los consigue uno? pues entonces ¿cómo haría eso para dónde las han puesto? ¿qué ha pasado? pues ¿cómo ha sido la publicación y cómo ha sido el fanzine ¿cuánto? no mentiras el fanzine empezó en mayo del año pasado y siempre sacamos 150 los distribuimos en EAPIP en la UPB en Palinuro en Nuestra Paz al pie de la letra al pie de la letra pues hay como varios sitios y no que como es tan poquito siempre ponemos como 10 en cada parte en la de Antioquia entonces eso se va rápidamente entonces con este estímulo podemos sacar 650 que digamos que pueden ya ponerse más números en cada parte pero realmente pues ahí van a encontrar como la tarjeta en la página están todos para descargar ya tenemos como esa trayectoria pero después de la beca es que a 150 otra vez porque pues porque es lo que podemos hacer si es lo que ya pasó el tiempo de allá no pues fueron dos números nos permitieron publicar dos números ese es el primero ese es el primero de los dos números que vamos a sacar entonces hasta diciembre vamos a sacar 650 ya la publicación de diciembre enero volverá a ser chiquitica ¿cierto? ¿si tienen alguna fecha de manera que la sacan o es cuando por fin la pueden sacar? ¿cuando por fin la podemos sacar? la tenemos esperada hasta el 5 de diciembre si no nos multan no pero de esta pero del resto si es cuando la podemos sacar nosotros supuestamente la sacamos cada mes pero como como las cosas no son tan fáciles la hemos sacado cada mes y nos demoramos dos meses para sacar el mes anterior y nos cogemos y paramos de publicar un mes entonces como bueno junio vamos a descansar porque estamos en vacaciones pero mentiras que no estamos en vacaciones sino que estamos super cogidos con lo anterior pero creo que la idea es que siempre sea cada mes ¿y ustedes cuentan por algún medio o algo que ya los van a dejar tus preguntas para poder estar pendientes? pues tenemos la página del facebook que es el jardín oficina de diseño ya se hacen cuenta y ahí aparece pues como el link no pues incluso como cuando las montamos el link aparece ahí pues como de la posibilidad de descarga y ya uno de las pues nosotros las montamos y las entregamos como la misma fecha o sea cuando salen impresas es porque ya están montadas en la web pues eso tratamos de hacer igual les voy a rotar una base de datos porque siempre mandamos un correo siempre mandamos un correo cuando sale cada fanzine entonces les voy a rotar esta hojita por si les interesa anotar su correo y ahí y ya va a tener que repartir el celular pero a ti te llega porque la bolsa tiene la bola y ya va a tener que no la bola y ya no